como están gente bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a enseñar cómo dibujar a fuego uno de mis aliens favoritos de la serie animal que todos conocen que es ven 10 y bueno esto como para no traer siempre anime y todo ese tipo de huevadas que uno se cansa de ver lo mismo así que bueno ese es un verdadero hombre bueno no me molesta más lo dejo en el vídeo y espero que les guste y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.